En este país que te invita a soñar Que te van a regalar amor, fama y alcohol ¿Quién te va a anedar en talento y sensibilidad? ¿Quién te va a rechazar? Dos meses en un motel, cada noche en el ecoplex Aquí la inocencia la hemos venido a perder Todo lo que hay que hacer es drogarse hasta el amanecer Despertar en la playa Y perseguir el latido de un flash La vida en Instagram, nacimos para brillar A través del fuego nacer, la luz y la electricidad Y un Mercedes viene en la puerta del bar El mundo a tus pies, así es como debe ser Y lucir como un millón de dólares Un master plan, escrito en celopal Sin respirar, hasta la recta final Hace calor y te vistes mejor Y puedes enseñar parte de tu inversión No puedes parar, no puedes volver atrás Un drama familiar y ataques de ansiedad Nadie que no debes contar tus secretos a nadie más Pero hay huellas imposibles de borrar Del mundo a tus pies, así es como debe ser Y lucir como un millón de dólares Un master plan, escrito en celopal Sin respirar, hasta la recta final El mundo a tus pies, así es como debe ser Y lucir como un millón de dólares Un master plan, escrito en celopal Sin respirar, hasta la recta final Sin respirar, hasta la recta final Gracias por ver el video